Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas. Soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos. Estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Soñar con dientes es complejo, en tanto que la interpretación de este sueño va a tener múltiples guías de lectura. En algunos casos este se relaciona con asuntos positivos como la seguridad y la confianza, pero en otros casos tiene que ver con debilidades, inestabilidad y serias circunstancias adversas. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, si son muchos los dientes que caen de tu boca, por ejemplo, tendrás que fijarte en qué área de tu vida se está desplomando. Tienes muchos miedos y tabúes de mostrarte tal como eres. Tienes temor a hacer el ridículo. Veamos una extensa lista de sueños que te interesara porque el soñar con dientes es de los más comunes que existen y de seguro. En algún momento vas a tener un sueño de estos y es importante que conozcas la diversidad de interpretaciones. Si tienes la fortuna de tener una dentadura perfecta y en el sueño te vanaglorias por ello, es signo de que eres vanidoso. Sin embargo, no se interpreta como un mal comportamiento porque esa vanidad es la que te impulsa a buscar siempre mejoras personales. Te gusta el orden y la pulcritud. Eres delicado y por ello tus asuntos siempre estarán bien encaminados. Y soñar que ves tus dientes sucios, picados y rotos. Es un anuncio de enfermedades. Deberás estar muy alerta con tu salud. Revisa tu alimentación pues es por la boca por donde vienen estas dolencias. Este sueño también se relaciona con lo desacertado que estás haciendo con tus palabras. No le estás prestando atención a lo que dices y cometes muchas torpezas que te dejan muy mal visto en ciertos entornos. Otra interpretación tiene que ver con tus negocios o tramites. Estos se ven mal encaminados. No has sabido canalizar algunos procedimientos y por ello no ves buenos frutos de lo que estás emprendiendo. Esta etapa es muy complicada para ti pues no ves claramente ninguna salida a tus problemas. Y soñar que te sale un diente nuevo. Es un momento interesante porque estás muy fértil y prospero. Puede ser que estés pensando en tener un hijo y esto se materialice pronto, pero también el sueño se relaciona con dar a luz ideas novedosas. Y soñar que te lavas los dientes. Es un llamado de atención que te haces a nivel subconsciente por todo lo que has dejado pendiente por hacer. Has tenido excelentes ideas y planes, pero todas las dejas a medio hacer. No ves frutos de nada porque no eres constante. Estás dejando pasar el tiempo y no concretas tus planes. Te dispersas con mucha facilidad, por tanto te ves en desventaja en tu trabajo, estudios, economía, relaciones, etc. Porque sencillamente dejas pasar todo lo que piensas hacer. Y soñar que muerdes a alguien con tus dientes. Estás ejerciendo mucha presión sobre algo o alguien. Quizás no te estás dando cuenta de ello y sin quererlo estás causando muchos problemas. Debes revisar tus comportamientos porque con tu actitud estás haciendo daño a otros. No puedes continuar presionando sin saber cuánto afectas a otros con tu actitud. Es algo muy serio y debes responsabilizarte. Si estas personas por alguna razón no están actuando correctamente busca el diálogo en primer lugar. La presión no es la acción más recomendable para hacerlos actuar en pro de lo que realizan. Y rechinar los dientes mientras duermes. Es señal de grandes preocupaciones presentes. Vives rodeado de angustias que no sabes canalizar. Debes ocuparte de liberar estas energías negativas a la brevedad. Puedes enfermarte por estos motivos. Es muy importante que atiendas esta sintomatología. Debes tener algunas situaciones que escapan de tu alcance y por ello llevas tales tensiones al sueño. Tu cuerpo reacciona manifestando este rechinar llamado bruxismo. Los psicólogos tratan este asunto. Rechinar dientes altera tu sentido del oído, tus mandíbulas, tus dientes se desgastan realmente y pierden su belleza. Quizás debas usar una prótesis especial diseñada en tu propia dentadura. Para que no sigas mordiendo tus propios dientes, esto mientras se resuelve lo que está ocasionando la situación. Y soñar que tus dientes son defectuosos de nacimiento. Debes tener mucho cuidado porque tus asuntos personales tendrán un retraso significativo. No solo en materia de finanzas sino también en relaciones y salud. Todo se ve turbio y realmente deberás actuar con mucha asertividad. No puedes equivocarte porque pones en riesgo una cantidad de aspectos importantes y hasta vitales para ti. Y soñar que escupes tus dientes. Es un anuncio de que alguna enfermedad está por aparecer en tu entorno cercano. Esta debilidad de salud puede ser tuya o de alguien cercano a ti y tendrás que vivir todo lo vinculado a este asunto médico. Y soñar que lavas tus dientes. Tú estás listo para superar cualquier obstáculo que se te presente. Sabrás perfectamente cómo canalizar el asunto y fluirás con total facilidad. Y soñar que tus dientes están muy débiles y frágiles en el sueño. Debes saber que este sueño está vinculado con muerte y tragedias relacionadas con fallecimientos. Cuídate muchísimo pues corres peligros. No estés en lugares donde corras riesgos y si ves alguna disputa aléjate de ellas. Y soñar que te sacas un diente y tocas la cavidad con tu lengua. Tendrás propuestas de negocios que no son de tu agrado, pero resulta que sabes que ellos te darán un provecho. Aceptas dichos negocios, pero te sientes incomodo en ellos. Sabes que esto será transitorio mientras recibes algo de los beneficios que te ofrecían. Y soñar que te sacan los dientes por la fuerza. Sientes mucho temor de algo que realizas o de algo en lo que estás involucrado. No te sientes a gusto con lo que haces porque es algo de riesgo, por ello tus temores. Y soñar que repentinamente se te caen los dientes debido a un golpe o causa violenta. Este sueño anuncia desgracias y también se vincula con la muerte. Vivirás momentos de tristeza y mucho dolor por lo que va a ocurrir en tu entorno cercano. El sueño te advierte que debes prepararte para ello. Puedes vivir una fuerte desilusión por algo que alguien muy querido realice fuera de lo que para ti está correcto. Si estás en negocios, este sueño te alerta de que puedes tener pérdidas importantes de lo que luego te costará recuperarte. Son negocios realmente catastróficos que no te convienen en nada. Ahora, soñar con el dentista. Y soñar que visitas al dentista. Tendrás un mal momento en algunos contextos, especialmente en el ámbito laboral y vinculado a lo económico. Ten mucho cuidado con tus finanzas. Posiblemente estás gastando más de lo que ganas. Y soñar que el dentista repara tus dientes picados. Es un sueño que te indica que muy pronto vas a recuperar afectos o valores que has perdido. Es una esperanza para ti de volver a tener lo que tanto extrañabas. Y soñar que el dentista extrae tus dientes. Serán malas noticias y grandes perdidas de diversa índole. Casa, carro, familia, pareja, empleo, todo se ve trastocado y se pone en riesgo, tras haber tenido este sueño. Y soñar que el dentista limpia tus dientes, pero estos siguen muy sucios y dañados. Este sueño revela que seguramente crees que tus asuntos van por buen camino, pero resulta que no es así. Debes estar muy pendiente de hacer una revisión a lo que estás realizando y aplicar correctivos correspondientes para que realmente veas los buenos resultados que esperas. Ahora, que se caen los dientes. Y soñar que se te cae un diente de arriba. Estás en vísperas de perder a alguien muy importante para ti. Este sueño te hace pensar en cómo valorar a las personas cercanas, pues no sabes en qué momento ella ya no estará. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, este sueño también se relaciona con tus inseguridades. Tienes temores a las cosas nuevas y vas a ellas con demasiado temor, lo que pone en riesgo el éxito que puedas tener en ese contexto. Y soñar que se te cae un diente de abajo. Este sueño apunta al fallecimiento de alguien cercano a ti. Es posible que ya lo estés esperando porque sabes de su enfermedad o agonía. Este acontecimiento no te traerá gran dolor porque se trata de algo que tú sabías y ya te estabas preparando para ello. Y soñar que se te cae un colmillo. Tú estás padeciendo de intensar inquietudes. Los colmillos son los dientes más filosos, por tanto soñar con ellos te indica que esta situación que te perturba es punzante y te debilita emocionalmente. Una situación del pasado viene a tu memoria y te extremece. Muy seguro que ella te haya generado mucho dolor y por ello ocurre este sueño. Porque en estos tiempos estás muy conectado con estos recuerdos. Y soñar que se te cae una muela. Este sueño es revelador de tristezas que estás viviendo o vivirás en próximos días. Tu inconsciente te lleva a repensar sobre estos acontecimientos que te hacen sufrir a fin de que los resuelvas. También debes chequear cómo estás tú en materia de autonomía. Tal parece que estás dejando pasar ciertas cosas porque no eres autónomo en la toma de decisiones sobre asuntos que te atañen. Y soñar que se te caen los dientes a pedazos. Tus niveles de nerviosismo son muy altos. En estos momentos estás enfrente de alguna situación que te genera demasiada tensión y no sabes controlarlo. Llegas a los niveles de la desesperación a veces, pues pierdes el control de todo. Necesitas estar más calmado para poder pensar con mucho orden en cuál puede ser el mejor paso a seguir o el camino que debes tomar respecto a lo que te ocurre. Todo va a solucionarse. El sueño lo que ha hecho es alertarte para que salgas de la inercia. Ahora, soñar con los dientes de otra persona. Y soñar que se le caen los dientes a alguien cercano. Seguramente estás muy preocupado por la persona del sueño. Estás muy vinculado con acciones que realiza esta persona y observas que sus acciones no están bien encaminadas. Tienes corregir el curso que llevan sus asuntos a causa de malas decisiones, pero no te atreves a hacerlo. Y soñar con dientes sanos y hermosos de otra persona. Estás rodeado de buenas amistades. Este sueño te aporta la confianza que necesitas para saber que tus amigos son los apropiados. Conservalos, pues son estos amigos quienes en determinado momento te apoyaran en una circunstancia determinada. Y soñar con los dientes sucios de otra persona. Tendrás problemas con alguien en tu entorno. No necesariamente de tu familia o trabajo. Puede ser que ocurra un evento en la vía pública que te genere cierto inconveniente y explotes de manera inadecuada. Caerás en fuerte discusión que te debitará. Y soñar con los dientes cariados de otra persona. Algunas personas de tu ámbito laboral han pasado por circunstancias adversas y tú estás observando esto con suma preocupación, pues algo similar pudo o podría ocurrirte. No quieres correr la misma suerte y esto te angustia. Y soñar que le arrancan los dientes a otra persona. Se vincula con algunos actos realizados por ciertas amistades falsas que te perjudican significativamente. También se relaciona con malas noticias relacionadas con desgracias que viven algunas personas cercanas a ti. Ahora, soñar que se rompen los dientes. Y soñar que te arrancas todos los dientes. Significa que hay una gran insatisfacción personal en tu vida. Sabes que has actuado mal o has tomado una mala decisión y actualmente sientes mucho haber actuado de esa manera. El sueño es una especie de autocastigo que estás exteriorizando en tu mundo onírico. Te sientes culpable por haber actuado equivocadamente y por ello te agredes. La solución a esta situación no es culparte, sino actuar rápidamente para enmendar lo que hiciste y cómo lo hiciste. Y soñar que se te oscurecen los dientes. Estás exhausto porque tienes actualmente mucho trabajo, deseas un receso en tus labores y cambiar de rutinas. Está un poco complicado lograr ese descanso, pues lo que haces exige mucha de tu atención diaria. Intenta hacer ese alto pronto, porque si enfermas de nada servirá el esfuerzo. Una enfermedad te paralizaría y obviamente esto no es conveniente para ti. Ahora, soñar con dientes postizos. Y soñar que te pones un diente postizo. Tendrás difíciles situaciones donde no sabrás qué hacer para salir de ellas. Estás indefenso ante este asunto y requieres de una orientación. Este problema no te atañe directamente, pero es algo que está cerca de ti y tú tienes que actuar. Y soñar con dientes postizos en un vaso de agua. Las personas antiguamente dejaban sus dientes postizos al lado de su cama dentro de un vaso de agua. La imagen no es nada agradable obviamente y la han empleado en muchas tiras cómicas por lo risible que nos resulta a quienes no hemos tenido necesidad de ello. Soñar con esta imagen representa por un lado es que algo te produce gracia en tu vida real. Por otro puede ser que haya algo en tu vida que estás cuidando por su fragilidad. Sabes que cosas debes proteger y te dedicas a ello con mucha dedicación. Ahora, otros sueños relacionados con los dientes. Y soñar que tus dientes se pudren o descomponen. Algo muy internamente de ti está mal resuelto. Es posible que sea una enfermedad mal curada. Estás perdiendo ímpetu y energía vital. Por ello te sientes muy agotado e indefenso. Quizás estés enfrentando una crisis económica o estás a punto de perder algo material muy preciado. Una propiedad tuya está en riesgo. Si has hipotecado tus bienes debes tener mucho cuidado porque este sueño te revela pérdidas importantes. Estás muy tenso por tantas preocupaciones y necesitas liberar tales tensiones a la brevedad. Mientras estés estancado en ese estado, no te fluyen las ideas en pro de la solución oportuna de este asunto. Y soñar con dientes de perro. Puedes estar tranquilo y confiado de los amigos que te rodean. Ellos son fieles y ideales a ti. Tu pareja es muy dedicada a la relación contigo. No debes tener ni un solo temor de engaños. En síntesis, estás rodeado de personas de bien que son muy sinceras contigo. Gozas de autocontrol físico y mental y ello te beneficia mucho en todos los ámbitos. Te destacas porque irradia seguridad y aplomo por ende la gente confía en ti. Y soñar que escuchas el rechinar de dientes. Si estás pasando por un momento de gran tensión y las preocupaciones son las protagonistas en tu vida en los actuales momentos, por ello escuchas rechinar de dientes, lo cual resulta muy molesto a los sentidos. Y soñar con dientes de oro. Este sueño es de buen augurio. Tendrás excelente fortuna. Tus negocios serán muy prósperos y te reportarán ganancias. Si eres de los que gustan de las apuestas, podrás estar confiado de que tendrás una buena racha y ganarás dinero en apuestas. Y soñar con dientes de marfí. De igual modo se relaciona con éxito. Tus proyectos serán bien canalizados. Se abren muchas puertas para ti y todo irá bien enrumbado. No tendrás obstáculos. Y soñar con dientes de cristal. No es buen augurio. Hay asuntos en tu vida muy frágiles que te traen serios problemas y no sabes cómo enfrentarte a ellos. Y soñar con dientes con comida. Los problemas se van a ir generando uno tras otro. Necesitas una orientación de algún buen amigo para poder seguir adelante. Pareciera que los problemas no paran. Donde quiera que estés arranca un conflicto. Los entornos se enrarecen demasiado para ti. Antes de seguir les recuerdo que si les queda alguna duda, déjanla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno. Esto fue todo hermanos y hermanas. Mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi y este es su canal. Sueño Manía. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.